El heredero del trono británico, el príncipe Carlos, de 71 años, presenta síntomas leves de coronavirus. Aislado en Escocia, sigue trabajando desde su residencia de Balmoral. Su esposa, Camilla Parker Bowles, también ha sido sometida a pruebas, pero no tiene el virus. La pareja participó en numerosos eventos en las últimas semanas. La reina Isabel de Inglaterra permanece, por su parte, aislada en Windsor desde el pasado jueves con su marido, el príncipe Felipe. Desde el lunes, tras la orden de aislamiento impuesta por el gobierno británico, el príncipe Guillermo también ha abandonado Londres con su esposa Catalina Middleton y sus tres hijos para refugiarse en su residencia de Norfolk.